Bueno, estamos de regreso y está con nosotros el ingeniero Víctor Jiménez Ramírez, el secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato, uno de los dos, de las dos agrupaciones sindicales con que cuenta la institución. Víctor, gracias por acompañarnos. ¿Hay elecciones en el Astaú? Primeramente, mi amigo, gracias al contrario por la invitación, porque yo sé que tu programa es muy visto, no nada más en la ciudad de León, en el estado. Ya en Guanajuato, ahí también estamos llegando otra vez. Es muy conocido y además tu trayectoria, amigo, pues también es importantísima y aquí estamos. Eres muy gentil, por haber asustado la invitación. Bueno, vas por un periodo, ¿cuánto tienes ya al frente de la Astaú? Voy a concluir 18 años. ¿Cuántos periodos llevas? Son tres periodos. ¿Ya tan rápido? Pues se va el tiempo, mi amigo, y deja huella. ¿Son periodos de cuánto? ¿De tres años? De tres años, son periodos de tres años. ¿Llevas seis periodos? Seis, concluir, concluir el sexto periodo. Bueno, ¿y los trabajadores qué dicen de esto? ¿Cómo se ve que tú tengas ahí tanto tiempo al frente? ¿Te tienen confianza? ¿Hay quienes dicen que ya te pareces a Fidel Velázquez? ¿Cómo es la relación con los agremiados? No, hay como de todo, como en la viña del señor, ¿no? Pero yo te puedo decir que la mayoría, la mayoría de la gente yo creo que está contenta con el trabajo que se ha venido desarrollando. ¿Hay resultados de este trabajo? Resultados importantísimos, ¿no? Bueno, hemos presumido, ¿no? Si me permites un poquito de algunos detalles. En este caso, incluso el sindicato es el único sindicato a nivel nacional que no tiene cuota sindical. ¿De tipo universitario o en general? No, o sea, en general todos los sindicatos tienen su salario, su salario les llega nítido, nítido a la gente, ¿no? Y todas las prestaciones con las que hoy vos... ¿Esto se logró en alguna de estas gestiones a lo largo de tu gestión? Mira, lo que pasa cuando mis antecesores, que igual no hay que rendirles un tributo, la maestra Pérez Bolde y Carlos Gavarro dejaron un sindicato sobre todo muy respetado. Cuando está la maestra Pérez Bolde, pues en ese tiempo ya ves que las devaluaciones de la... La fundadora. Eran altísimas, no eran altísimas las devaluaciones. En su momento llegó a haber una cuota de cinco pesos, pero esa cuota con el paso del tiempo se fue diluyendo. Ahorita si el trabajador checa su sobre de pago, ya no aparece esa cuota sindical. ¿Y el sindicato de qué vive? Mire, el sindicato vive de las negociaciones que se han hecho... A partir de que está sobre todo Carlos Gavarro, se hace una negociación importante y se crea la cláusula del Fondo de Previsión Social. En ese momento se empieza con poco, con poco recurso. Obviamente cuando se construye el fraccionamiento, Carlos Gavarro toma ese recurso para la urbanización del fraccionamiento. ¿Es que están los picachos? Él está, donde está la escuela de diseño, yo creo que el ubicachos es esa misma calle, esa misma calle. Y de lo cual fue un proyecto que benefició a muchísima gente. Incluso un servidor vivo ahí, vivimos con nuestra gente. ¿Se dio facilidades a la gente? ¿De alguna manera se subsidió la compra de estas casas? Se les dan precios especiales. O sea, se cuenta que hay un financiamiento por parte del ISEG, pero además de que el ISEG apoya, en este caso el sindicato da precios preferenciales a la gente que está afiliada a la STAÚ. Después en segundo término están los trabajadores universitarios en general. Cuando las casas no se pueden colocar, entonces se ofrecen a terceras personas. De ahí, pues yo recibo el sindicato, pero con conocimiento de causa, y lo digo plenamente, sin dinero. Bueno, en su momento tuvimos que pedirle prestado para la renta al contador. ¿Se descapitalizó por esta...? Se llevan para el proyecto, pero yo sabía, ¿no? Yo en su momento sabía. Hay además un centro recreativo también. Un centro recreativo que de igual manera es gestión, en este caso, de Carlos Guevara. Carlos Guevara le mete mucha inversión al centro recreativo. Nosotros hoy en día también seguimos metiéndole recursos. Este centro recreativo, obviamente, tiene la gente un trato preferencial, que casi es regalado, ¿no? Se les cobra 15 pesos adultos, 5 pesos niños. Pero también de donde se genera recurso es porque se le pone, en este caso, a disposición de la sociedad en general. Sí, y es un lugar muy bonito que un día grabes algún programa ahí que lo conozcan. Ah, bueno, si nos invitas... Incluso tiene una vista maravillosa. Ahí las montañas de marfil en Guanajuato. Así es, mi amigo, así es. Bueno, Víctor, y esta vez que... Digo, me imagino que con cada reelección tienes que ofrecerle a la gente cuestiones más atractivas. Sí, mira... ¿Cuál es tu programa de trabajo? Además, hay que decir que vas a competir con otros contendientes. Sí, mira, por obviedad, pues no hay que... O sea, por ahí sacar nuestras armas a relucir. Pero obviamente... Pero no hay una campaña donde haya que... No, sí, sí. O sea, la campaña incluso empieza ya el lunes, el lunes próximo. Por obviedad, no, ya... Ahí empezarás a conocer tu programa. Así es. Sí, porque aunque la gente yo creo que en un gran porcentaje está con nosotros, de todos tenemos que cumplir con ese... ¿Cuántos trabajadores hay agremiados? Son 1.150 aproximadamente. ¿Todos ellos de carácter? Distribuidos en 12 municipios del Estado. ¿Con los cuatro campos? En los cuatro campos. ¿Son trabajadores que son manuales, administrativos? Tenemos dos tabuladores. Uno de servicios que comprenden lo que tú dices son auxilios de servicio, técnicos especializados, oficiales de servicios. Y hay un tabulador administrativo donde va todo el personal secretarial, las gentes de bibliotecas. Y otras categorías que más o menos son afines. Un tabulador administrativo y uno de servicios. ¿Hay trabajadores universitarios que no están sindicalizados, que no quieran estar ni en el Estado ni en el Estado? No. ¿Tienen que ir obligando? No, no, no. Mira, bendito sea Dios, se hace cuenta que cuando un trabajador entra, ya sea de contrato o que en su momento, que ahorita están muy difíciles las bases, cuando entra de contrato, ese trabajador por fuerza tiene que salir del sindicato. Al salir del sindicato, pues se tiene que afiliar. ¿Sí? Pero esta es una ventaja para ellos. Porque el estar afiliado, no obstante ser gente de contrato, tienen a prestaciones que provienen del Fondo de Previsión Social, igual que la gente en activo. Más no así lo que viene por contrato. Víctor, en otra cuestión. ¿Ustedes cómo les ha funcionado el tema de la autonomía? Desde que la universidad es autónoma, ¿les ha ido mejor? Ay, mira, ya es un tema medio escabroso, ¿no? Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Yo creo que como se venía trabajando antes, se trabajaba bien. ¿Más dependiente del gobierno? Como que no se tenía, en este caso, más cercanía con las autoridades universitarias. Hoy dicen, ahora, réglense por su cuenta, ¿ya son autónomos? Bueno, se sienten, pero no son, ¿no? Porque, pues, la máxima autoridad, en este caso, es el rector general. No, lo que yo comenté un día con gente, ¿no? Incluso del Congreso, que en su momento lo que pudo haber funcionado es la creación de vicerectorías. En donde, por ejemplo, el vicerector... O sea, las rectorías de campus que todo mundo ve como que se han sido conflictivas. Pero bueno, ese es un tema diferente de la autonomía, digamos. Es la organización interna que se adoptó con... Porque primero fue la autonomía con Juan Carlos Romero y luego la reforma que impuso el doctor Lara para hacer los campos. Yo creo que la autonomía, y que es bueno que clarificas el tema, es buena. Yo creo que es buena. La departamentalización es lo que te parece problemático. Eso es lo que yo veo que no, como que no está funcionando. ¿Se han generado como feudos o algo así? Sí, feudos o cotos de poder. ¿Batalla más el sindicato para defender los derechos de los ciudadanos? Claro que sí, porque ahora ya no vas a lidiar con un director de recursos humanos. Vas a lidiar con un encargado de recursos humanos en cada campus. Y sí se puede en cada división. Y que es un tema incluso, que te comento, yo platiqué, ¿no? Platiqué de manera así muy informal con el actual rector general, ¿no? Con el doctor Luis... Que ya planteó la posibilidad de una nueva reforma. Pues como que lo deje entrever, como que lo deje entrever. Pero esperemos, sí, se haga con mucho tiento, ¿no? Y analizando todas las inquietudes de todos los universitarios, ¿no? Yo creo que en la universidad hay materia gris. Hay materia gris en ese sentido. Oye, Víctor, otro tema. La red médica, que sabemos que, bueno, pues es un servicio de excelencia. En su momento les benefició mucho, pero tiene un costo financiero alto. Y ahí hay una bola de nieve que se viene arrastrando. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo, como soy parte del Comité Técnico de la Red Médica, la intención, bueno, para la que es creada, pues es proporcionar un servicio más cálido que se daba en el Issste. Porque batallaban mucho en el Issste. Sí, sí, pero como todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida, yo creo que se tiene que revisar cada equis tiempo. Ahorita, y lo digo, ¿no? Con la llegada del último director de la Red Médica, un poquito ya, por ejemplo, el déficit bajo, yo creo que aquí es una tarea de todos, de todos, tanto de la autoridad como de los prestadores de servicios como del propio trabajador. ¿Aquí a qué me refiero? Que se tiene que hacer un uso adecuado de la Red Médica, ¿no? Porque aquí pagamos... ¿Pues también hay abusos por parte del trabajador? Yo insisto, yo creo de las tres partes, ¿no? Por ejemplo, los médicos, en este caso, ahorita últimamente que han estado apretando tuercas, pues hay médicos que se han salido de la red, se han salido de la red, pero la Red Médica, si no paga muy, muy bien, tampoco no les paga más. Es una evidencia recautiva. Sí, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor las medidas que se han venido tomando, pues ahí hirieron susceptibilidades. Con este director que está actualmente, es un agente muy profesional. ¿La gente se queja con ustedes como líderes sindicales? Casi no. ¿Están contentos con eso? Casi no. No, sino que, pues a lo mejor no hemos generado igual confianza. Y a la gente, nosotros cada vez que visitamos algún lugar, vamos precisamente para conocer inquietudes de la gente. Pero esto no se da por lo que te digo. Ahí pagan justos por pecadores. Hay gente que sí usa razonablemente la red, y hay algunos otros que no. Pero para que esto se dé, yo insisto, pues son dos partes. Dos partes. Ahora, se habla mucho de los genéricos. Yo creo que lo que hace falta ahí es educar a la gente. La gente no quiere medicamentos genéricos. Así es. Quieren los de patente. La palabra genéricos para ellos es como que implica medicamentos de baja calidad. Yo creo que es cuestión de cultura. Es cuestión de cultura en cuanto que se le tiene que crear a la gente. Pero no hay riesgo de colapso si no se toman medidas urgentes en la red. Yo creo que sí. Yo creo que sí a mediano. A corto plazo yo creo que la red médica aún es solvente, pero sí, sí se tienen que tomar medidas. Volviendo al tema de esta próxima elección que se viene, ¿cómo están los tiempos? Mira, como el sindicato es un sindicato fuerte, fuerte no en cuanto a números, sino en cuanto a la credibilidad que tiene el sindicato. Institucionalmente, digamos. Y además los recursos que tiene. Pues es un sindicato que normalmente es muy peleado. Pero bueno, con 18 años nadie te ha ganado. No, pero no hay enemigo pequeño. No, no. Yo siempre he dicho que no hay enemigo pequeño. Incluso, pues me entrevistan, oye, son dos de tus gentes, pues quiere decir que son buenos. O sea, tus contendientes forman parte del actual comité. Sí, forman parte del actual comité y pues obviamente son buenos. Pero pues el que los pulió fui yo. Sí, no. No se los tomas a mal que se estén presentando. Porque por los tiempos yo creo que sí, ¿no? Por los tiempos sí, porque pues se abren antes. Digo, se abren tarde, ¿no? No, no, y además yo, me acaban de entrevistar varios compañeros tuyos. No, el piso va a estar parejo para todos. Aquí sin distinto. ¿Es votación universal de todos los agremios? O sea, de los mil ciento cincuenta. Nada más que hay un corte. Porque se cuenta que hay gente que ha entrado últimamente de contrato, eso ya no. Hay una fecha de corte donde se les entrega a cada delegado su padrón. Y sobre ese padrón se va la votación. Ahora es tan democrático el sindicato que cada delegación puede decidir si el voto es cerrado o abierto. ¿En asamblea o en urna? No, se cuenta, por ejemplo, en León. En León, sí, sí, obviamente una a una. Ahí uno de los requisitos es decidir si es voto abierto o voto cerrado. Si la mayoría elige que sea abierto, es abierto. Sí, abierto ya no es necesario que metan su papelito en la urna. Pero si es secreto, así es. Si es secreto, ahí sí tienes que meter tu boletito a la urna. Y eso es decisión de cada delegación. Ahí no hay injerencia de nadie. ¿Cuándo va a ser esta votación? Nosotros registramos el día de mañana. ¿Y la elección cuándo es? Ah, la elección es esa, sí. ¿No te acuerdas? Esa, sí, mira. El cierre de registros es el jueves, este jueves que viene. La campaña es del 9 al 24 de noviembre. Estamos a 5 de noviembre el jueves. Ya, sí, ya, ya, el lunes ya andamos por allá, en todo el estado. Y la elección es el miércoles 25 de noviembre. El resultado en la Asamblea de Delegados se entrega el jueves 26 de noviembre. Todo muy rápido. De viva voz, de viva voz. Bueno, pues ya que andes en campaña, nos dices que... Se te hace rápido, no, pero es pesado. 20 días. Sí, tienes que visitar, yo creo que alrededor de 30 dependencias. Centros de trabajo. Sí, hay lugares, hay días donde visitas 5. Sí, poco de tiempo. Cuando vengas a León ya en campaña te invitamos otra vez, como igual lo haremos con tus contrincantes, para platicar qué están ofreciendo para... No, con mucho gusto. Para los trabajadores administrativos. Mira, ya abriendo ya la competencia. Ya, ya abriendo ya la competencia ya con mucho gusto. Esto a partir de que se cierran los registros el jueves, digamos la semana que entra. El jueves, el jueves se cierra y ya el lunes ya estamos en campaña. Para ponerle atención, porque luego no nos fijamos en este tipo de procesos, son relevantes. No, con mucho gusto y aunque no creas, pues el sindicato es muy visto, ¿no? Muy visto. La universidad está en proceso de renovación, acaba de renovar a su rector general, ahora se viene este tema de los sindicatos. Y el académico, si te acuerdas, el académico también. No, esperamos, esperamos, mira, nosotros no pase con lo que pasó con el académico, porque yo pienso... Hubo un conflicto laboral ahí, ¿verdad? Yo pienso proponer. Que sigue sin resolverse. No se ha resuelto, no se ha resuelto. Y quien sale perdido es el sindicato. Claro. Creo que ahí pasó que el anterior secretario general no quiere entregar el poder a los nuevos. No va a pasar en tu caso si pierdes. No, 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 no. Por eso yo insisto, si se puede hasta notarialmente hacer un... realizar un pacto de civilidad. O sea, no estás aferrado al pueblo. No, claro que no. Claro que no. Y además, lo que yo te digo, no hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Ahora tenemos que apelar a la inteligencia de la gente. A la inteligencia de la gente a la hora de votar por fulano, sultano, perengano. Pero se va a respetar de mi parte aquí ante tu auditorio, ante ti, a yo... ¿No pides licencia como secretario general para contender? No. No, porque como este los estatutos... Ni tampoco tus contendientes que forman parte del comité siguen como miembros. Siguen igual. Siguen igual. Para que, insisto, la... el juego sea parejo. Muy bien. Que el juego sea parejo. Aunque pues sí es incómodo, ¿no? Que estemos ahí a... Pero así ya sea para demostrarse. No, no podemos acostumbrarnos a eso. No, pero como los... el ser humano, ya ves que el ser humano son muy especiales. Yo no. Pero percibes, ¿no? Percibes ahí. Pero aún así sigue funcionando el sindicato. Sigue influyendo los apoyos, que por cierto son muchísimos apoyos. Son dos o tres semanas. Ya platicaremos de su coca-cola. Con mucho gusto, mi amigo. Gracias, Víctor. No, muy, muy amable. Gracias por aceptar la invitación de venir. Es un placer, mi amigo. Desde la capital del estado. Vamos, bueno, ya se fue Víctor. Vamos a una pausa.